A ti, mi vida está ahí muy lejos, el cuerpo es pequeño, igual que el cobrí, pero lleva en ti. A ti, mi vida mío, tú antes deja frío, que no hay tan extraño, a mi vida tu tamaño, como el cuerpo mío, a mi vida tu tamaño, como el cuerpo mío. A ti, mi vida mío, tú antes deja frío, que no hay tan extraño, a mi vida tu tamaño, como el cuerpo mío.